Para Team Cuchuquera Challenge Eso Y aquí se va ¿Estamos listos? Espérame ahora tengo Bien ¿Estamos listos? Aquí se va la versión de Cumbia Lenta Estamos listos Ni que Yandel Ni que Pitbull Ni que Nadas Aquí se viene el dúo señores Presente el dúo por favor Aquí se viene Chuturubi con Fabio Zambrana Que somos una Bomba Y aquí se va Yo empiezo Quiero limpiar esta bella ciudad contigo No te agajes la copa y vau Chuturubi Quiero limpiar esta bella ciudad contigo No te agajes la copa y vau Estoy embalado Para limpiar el poblado Así, así, así Pariente con la escoba limpiando así La cuchuquera hay que sacar de aquí Dale Estoy embalado Para limpiar el poblado Así, así Pariente con la escoba limpiando así La cuchuquera hay que sacar de aquí Cambachuturubi Y Fabio Zambrana Sin cuchuquera challenge Señores, señores Tenemos el flow Y todo Belleza